Soy Liliana Murgas, vivo en Comodoro Rivadavia, Chubut, pero toda mi niñez, mi adolescencia y parte de mi juventud la transité en Morón. Trabajé en mi ciudad en el Servicio de Protección de Derechos y actualmente soy consejera en el Consejo de Niñez de mi ciudad. Y deseo compartir con ustedes una hermosa canción y con ella una reflexión del extracto de un trabajo de María Clara Goyenechea. Ellas con mayor fluidez y vitalidad. Ellas crecen cuando tienen agua, cuando les llega la luz, cuando no son ahogadas o desterradas. Quienes cuidamos de ellas podemos observar su flujo de vida o de muerte a través de sus tallos, de sus hojas, del cambio de sus estados. Y allí nos aparece la oportunidad para cuidarlas, para ayudar a que crezcan al resguardo y no marchiten cual destierro de sus vidas. Yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras.